¿Cómo se hace ráfaga en iPhone 12? Si quieres hacer una ráfaga de fotos con tu iPhone 12, es muy sencillo y te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Te agradecería que si el vídeo te sirve, que me dejases un me gusta. Ahora lo que tienes que hacer es entrar en la cámara de tu iPhone. Una vez que estés dentro de la cámara de tu iPhone, como sabrás, en la parte izquierda tenemos botones, el de subir y bajar el volumen. Si pulsamos el de bajar, es para empezar a grabar, pero si pulsamos el de subir, es hacer ráfaga. Cuando lo quedemos pulsado, en el botón este que aparece aquí abajo, aparecerá un número que nos va a indicar el número de fotos que estamos haciendo. Vamos a pulsar el botón de subir el volumen. Como puedes ver, ya está contando y todas esas fotos son las que están haciendo. Luego cuando lo sueltes, para y luego esas fotos las vas a encontrar en tu galería. ¡Hasta la próxima!